Aunque así no esté Y porque andamos bien recibejones Puro Natana del Cal Mi nueva novia, mi nueva ropa También un nuevo yo Ralex brillantes, cadenas largas Y no sé ni quién soy Valió la pena tenerlo todo Pero aquí adentro no hay nada Correte opaca, si no me alcanza Va a ser el mismo que era yo Y no me alcanza Y el tiempo avanza, ya aquí estoy Música 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 ¡Gracias!